Buenos Aires Tiene un río que la cuna y que la verdad Si no fuera así, así, ay qué gran tristeza Tiene en noche y en su magia una gris melancolía Si no fuera así, así, yo no la querría Tiene canto, tiene vino al amanecer Y un amigo en el camino siempre ha de tener, siempre ha de tener Tiene tanto, tan sentido, de pichu y de piazola Si no fuera así, así, yo no la querría Tiene tanto, tan sentido, de pichu y de piazola Buenos Aires tiene el vuelo de palomas, qué alegría Si no fuera así, así, yo me moriría Tiene el juego de los niños en las plazas asoleadas Si no fuera así, así, no tendría nada Tiene canto, tiene vino al amanecer Y un amigo en el camino siempre ha de tener, siempre ha de tener Tiene tanto, tan sentido, de pichu y de piazola Si no fuera así, así, que ciudad tan sola Gracias.